También, ¿cuántas iglesias y cuántas viviendas se van a reconstruir? Bueno, eso lo está determinando el Ministerio de Vivienda, que ha empadronado a todos los pobladores que se han visto afectados con esto. Nosotros no manejamos ese número porque nosotros no vamos a trabajar en ver, por ejemplo, el tema de la ayuda económica que vaya a haber, todo eso lo ve vivienda, entonces ese empadronamiento, ese listado lo tiene vivienda, pero sobrepasan las mil viviendas. Y bueno, ¿y esta reconstrucción cómo se va a realizar, con qué material se va a hacer para brindar más seguridad en caso de posibles sismos futuros? Los materiales que ya los había mencionado, los vuelvo a mencionar, lo que se ha probado es adobe con reforzamiento, piedra con reforzamiento y un sistema mixto que han llamado a los arquitectos de adobe y, no, perdón, piedra y ladrillo, obviamente con concreto como mortero. Esos son los materiales. Los dos primeros, adobe y piedra, se van a utilizar en los espacios que están declarados por Patrimonio de la Nación, o sea, la traza urbana de los pueblos del año 82, que es cuando se hizo la declaratoria. El material mixto se va a poder utilizar, de ser necesario, fuera de las zonas que fueron declaradas en el año 82, o sea, fuera del radio urbano de valor histórico. Ya ha establecido este arquetipo de reconstrucción, ¿cuánto dinero va a demandar por vivo? Eso lo tiene que ver el Ministerio de Vivienda, porque ellos son los encargados de ese marzo. ¿Y hay un presupuesto? ¿Son subsidiarios que les van a otorgar su tipo de reconstrucciones? Entiendo que sí, en líneas generales sí. O sea, 30 mil soles. Yo no sé cuál es la cifra, pero Vivienda lo está manejando y hasta el momento no ha habido ningún inconveniente en que este tipo de construcción vaya a, digamos, desarmar la idea de un presupuesto que hay, ¿no? ¿Y hay familias adornificadas en la que acaba? ¿Disfidentes en todo el arquetipo que se ha propuesto, o sea, que quieren construir su casa de ladrillo y cemento? En un primer momento, por lo menos sí, y por una cuestión que es comprensible, ¿no? O sea, si se te cae la casa de adobe, lo primero que uno piensa es la idea de otro material más resistente, ¿no? O sea, es perfectamente natural, digo, que cualquiera de nosotros hubiera tenido esa reacción, ¿no? Pero se está trabajando ya en explicarles, o sea, va a ser un trabajo más intenso de explicarles para que se sepa que no es ninguna imposición, que es el cumplimiento de la ley a la que estamos obligados todos los peruanos, pero que por encima de eso se ha hecho un trabajo muy cuidadoso de verificar, de estudiar, que no vayamos a exponer un riesgo de vida a nadie, ¿no? Porque obviamente por encima de preservar un edificio patrimonial o cualquier objeto, por valioso que sea, está la vida de las personas, de una sola es suficiente, ¿no? Se manifestaba que la recuperó. Gracias.